Hace tiempo que quiero expresar muchas cosas que traigo en la mente Muchas cosas que traigo en el corazón Pero siempre que quiero expresar algo, termino escribiendo rap Todo lo que pienso, todo lo que siento, es Steiner Rap Vivo en una continua depresión de rap Vivo en The Hip Hop Overdose De regreso al mai, esto es lo que hay The Hip Hop Overdose, demasiado high El bazooko for life, checa lo que try Rimas bien pasadas pa' que tomes fly Te sentirás fantasma como Patrick Swype De regreso al futuro como Martima Fly Entre el cielo y el infierno, tú me entiendes, ay Sonrí ahora, ayer después, baby please don't cry Quédate en lo real, quédate en lo gangsta Es lo que dicta la Biblia de la vieja escuela No te acerques a mí, tengo demasiado filo Quebrarte la nuca siempre ha sido mi estilo No, 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 no Lo que tú digas no importa, sino lo que sienta yo Siempre ha sido así, y así será Eso es estrictamente para adictos al rap Ya no hay duda amigos, iremos al infierno Pero antes de irnos, ganaremos el juego Entre vicios y viciosos, como si una locos tropa Esta es nuestra vida, esto es lo que nos toca Pero súbele al volumen, que ahora quiero volar Y a chingar a su madre todo lo demás Vivimos con dolor, vivimos con depresión Vivimos eternamente en The Hip Hop Over 2 Ustedes presumen estilo, ustedes presumen flow Chúpeme en el fierro, eso ya lo hice yo Llegamos a Mazatran, pasamos por Culiacán Los Mochis Obregón, Hermosillo carnal Chilatán, Guanatos y después Nuevo León No lo olvides hermano, el Hip Hop es unión El Hip Hop es unión El que lo quiere vender bien y el que no, que chingue a su madre Bazuqueanos 3455 Es el bazooka for Raya con The Hip Hop Over 2 5.000 toneladas de rack DJ Cosmos Párteles en cuárteles en cuárteles en cuárteles Ha 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 Check, shake it out Shake it out Shake it out The Hip Hop Over 2 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 Gracias por ver el video.